Enciendo una vela por los desaparecidos, por todas las madres que hoy sufren. Juntos caminaremos con justicia y libertad, porque esta vela es la luz de tu hogar. Porque esta vela es la luz de tu hogar. Enciendo una vela en esta oscuridad, por aquellos que lucharon a manos del mar. Enciendo una vela en esta oscuridad, por los niños que vienen de atrás.